Hola, saludo cordial a todos en Latinoamérica y en el mundo que nos ven en nuestro canal Noticias de Última Hora con noticias de Estados Unidos, noticias de Venezuela, noticias de Colombia y mucho más para que usted quede bien informado. Este es el desarrollo de nuestros titulares. Recuerde apoyarnos, compartiendo el contenido y dándole el manito arriba. Estaban con una laraca en España de que Maduro va a hablar de que Maduro en Iberoamericana. ¿Y quién más va a hablar en la Iberoamericana? Le pregunto a los medios españoles. ¿Quién más va a hablar? Maduro, presidente constitucional de Venezuela. Pero entonces dije, ah, ¿tiene la laraca? No hablo. Noticias de hoy. Desde Venezuela rechazamos cualquier tipo de pretensión de que nuestro territorio sagrado, el suelo sagrado de Bolívar, sea utilizado para el narcotráfico y las relaciones narcóticas de Colombia, los carteles y las agencias de los Estados Unidos. Tenemos también que seguir elevando nuestra voz para denunciar aquellos atropellos de las dictaduras que oprimen a tantos ciudadanos y que actúan en connivencia con grupos armados ilegales. La vice de Colombia pide acciones ya a la comunidad internacional para acabar con la dictadura de Nicolás en Venezuela. Y por supuesto, llevar obviamente a toda la comunidad internacional el mensaje claro. Tenemos una amenaza desafortunadamente. Este régimen y esta dictadura han actuado con el apoyo de otras potencias. O sea, todos los jefes de Estado que se permitan participar de una cumbre donde participe un delincuente como Maduro, están siendo cómplices y están poniendo en tela de juicio su condición. A su vez, el presidente de los colombianos, Iván Duque, dijo que estar cerca de un dictador es legitimar a un opresor en relación a Nicolás Maduro. Es urgente que en el caso particular de la República de Venezuela, doyamos el fin de la dictadura, un llamado a elecciones libres y un gobierno de transición. Juan Guaidó pide que se eleve la presión para sacar a Nicolás del poder. Y aquí estamos, y aquí estamos. Elecciones libres y justas. El necesario acompañamiento internacional y el fortalecimiento de este momento de Venezuela. La posibilidad de un acuerdo que acabe con este conflicto y a otra la ventana de una solución. El presidente electo Guillermo Lazo llegó a Colombia para pactar su alianza con Ecuador y su lucha contra el socialismo en el hemisferio. Es el de ratificar y fortalecer aún más las relaciones de mandat entre el pueblo ecuatoriano y el pueblo colombiano. Senador estadounidense Bob Menéndez califica de horripilante la situación económica que vive Venezuela. El canciller Jorge Arriaza critica el poco financiamiento de los países al programa de alimentos para Venezuela y los cataloga de hipócritas. Ni dije, bueno, ni una alaraca, ni una estupidez. Como que fuera muy importante estar hablando ahí. A veces son como imbéciles los medios. Y arma alaraca, por alaraca. Imbéciles. Así que fue nuestra arma secreta la vicepresidenta. Gobierno de Argentina y Xi Jinping preparan ejercicios militares a gran escala en el hemisferio. Director del Nacional dice que dará la lucha nacionalmente o internacionalmente para revertir la sentencia del TSJ por el caso de Diosdado Cabello que le ganó la demanda por difamación y lo condenan a pagar cerca de 13 millones de dólares al parlamentario venezolano. Yo creo que el nacional va a seguir adelante, va a seguir en su soporte digital, va a mantener una posición erguida y valiente y yo creo que el pueblo venezolano lo va a acompañar en ese cometido. Váyase hasta el final del video y lo ponemos en contexto de lo que está sucediendo en Venezuela y en toda Latinoamérica. Muchísimas gracias por su apoyo. Recuerde darle like al contenido. Estás viendo Noticias de Última Hora. Es urgente que en el caso particular de la República de Venezuela doyamos el fin de la dictadura, un llamado a elecciones libres y un gobierno de transición. Bienvenidos a las noticias de Última Hora. Mucha atención amigos de nuestro canal, la vicepresidente de los colombianos, hablamos de Marta Lucía Ramírez, dijo que la dictadura de Nicolás es una amenaza para la región y pidió a todos los países aliados tomar acciones para que se acabe el régimen en Venezuela. Así lo expresó este 20 de abril en una conversación con la política María Corina Machado en el programa Contigo María Corina, donde expresó su total preocupación por la difícil crisis económica y social que afronta el país de Venezuela. La funcionaria del gobierno del Centro Democrático en Colombia dijo que las arremetidas del oficialismo chavista no solamente afectan a la población venezolana, sino que esto mismo afecta a toda la región. Y por supuesto, llevar obviamente a toda la comunidad internacional el mensaje claro. Tenemos una amenaza desafortunadamente. Este régimen y esta dictadura han actuado con el apoyo de otras potencias. Es injusto culpar al gobierno venezolano de la situación económica y social que enfrenta Venezuela cuando se mantiene la aplicación de crueles medidas coercitivas unilaterales proyectadas y aplicadas por Estados Unidos, acompañado por varios de sus aliados. Pues según la vicepresidente de Colombia hace muchos años dejó de ser un problema político y afirma que esto se ha convertido en una plataforma criminal que afecta a cada ciudadano y que amenaza a todo el hemisferio. Sugirió a la Organización de las Naciones Unidas a que deben de optar por medidas más claras para detener al régimen de Nicolás, que además de acabar con la democracia en Venezuela, no hace otra cosa más que alimentar las organizaciones criminales para fortalecer el crimen organizado. Dice Marta Lucía. Debemos llamar las cosas por su nombre. Por eso el presidente Iván Duque envió una carta a las Naciones Unidas sobre las declaraciones de Arriaza. El mundo debe responder frente a una nación que ha promovido el narcotráfico y al crimen organizado. Dijo Marta Lucía Ramírez e insistió en que el régimen de Maduro hace rato ha trasgredido todos los límites del estado de derecho de la democracia y se ha convertido en una parte de la plataforma criminal que amenaza a todos los venezolanos y a la región. La funcionaria del gobierno Duque exhortó a la comunidad internacional a respaldar la lucha por la celebración de elecciones libres y justas en Venezuela para que se termine el sufrimiento de la población. Es importante que en Venezuela haya una democracia que sea producto de la decisión del pueblo venezolano y debemos insistir a la comunidad internacional para que hayan acciones concretas sobre el caso Venezuela, aseveró. Por último, la vicepresidente de los colombianos, Marta Lucía Ramírez, dijo que tiene conocimiento que miembros y equipos militares de Rusia han estado dando apoyo directo para armar batallones de infantería en cuarteles de Venezuela, específicamente en estados fronterizos. Para nosotros es preocupante, dice la vicepresidenta, la información sobre la presencia rusa en Venezuela. Esto va en contra de todos los acuerdos regionales, concluyó la vice de los colombianos en sus declaraciones. De otra parte, en Noticias de Colombia, el presidente de los colombianos también se sumó a estas declaraciones en contra de Nicolás Maduro en las últimas horas. El presidente de Colombia, Iván Duque, advirtió que en Venezuela hay un régimen ilegítimo y tener un acercamiento con un dictador lo único que termina es validando su poder opresor. En Venezuela lo que hay es un régimen ilegítimo y además de narcodictador y criminal. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque cuando uno se acerca a los dictadores lo único que termina es validando su poder opresor, dijo en vísperas de la Cumbre Iberoamericana que se va a celebrar este 21 de abril en Andorra. Los que somos demócratas y defensores de la Carta Democrática Interamericana no podemos tener relaciones débiles con quienes quieren pisotear las instituciones democráticas. Por eso nosotros seguimos ayudándole al pueblo venezolano con hermandad y seguimos también acompañando, dice el presidente de los colombianos, la resistencia democrática a la Asamblea Nacional y al presidente interino Juan Guaidó sobre el Estatuto de Protección Temporal para los Venezolanos anunciado por su gobierno en febrero y indicó que cuentan con el respaldo de la Organización Internacional para la Migración ACNUR y han recibido mensajes del canciller español, hablamos en cabeza de Arantxa González en Estados Unidos y el presidente elector de Ecuador, Guillermo Lazo. Nosotros anunciamos la regularización de 2.8 millones y espero que el mes de diciembre o inicio de enero del 2022 tengamos los primeros 900.000 venezolanos con su tarjeta del Estatuto de Protección Temporal con reconocimiento biométrico y en agosto del año entrante 1,8 millones, explicó, sabemos que es muy exigente esta meta, pero estamos contando con el respaldo de la OIM, también de ACNUR y hemos recibido además mensaje muy claro de ellos, apoyando con recursos para este propósito. Pero también hemos recibido mensajes, por ejemplo, de la canciller del gobierno español, Arantxa González, que nos ha dicho, queremos nosotros seguir financiando. Estados Unidos ha dicho que quiere entrar y lo que nosotros queremos también es hacer un llamado entre varios países para que esta medida pueda extenderse. De hecho, el presidente de Ecuador ha dicho que quiere seguir una pauta similar y el mensaje a la comunidad internacional. Es que ya es momento de pasar de las declaraciones a los desembolsos y a los hechos por completo. Asimismo, Duque expresó que esta situación la va a llevar a la cumbre iberoamericana. Yo voy a hacer referencia a este tema. Nosotros no podemos tener una cumbre iberoamericana y no tocar los temas más sencillos que tenemos en nuestra región. Si nuestra región tiene la crisis más grande del mundo, con más razón tenemos que mostrar los mecanismos para abordarla, no solamente para atender a los migrantes, dijo Iván Duque, sino que todos los días huyen de la indominia de la dictadura, sino que también debemos dejar un mensaje claro, que el camino que se espera a Venezuela es el retorno a la democracia, comentó. El presidente de Colombia también afirmó que es necesario garantizar el acceso a las vacunas contra la nueva enfermedad. A todos los países de Iberoamérica y aseguró que si no hay distribución equitativa en todo el mundo, nadie estará a salvo. Ciertamente vemos que en el mundo hoy hay una distribución inequitativa. ¿Y por qué se ha presentado esto? Por las mismas dinámicas. Ciertamente vemos que en el mundo hay una distribución inequitativa. ¿Y por qué se ha presentado esto? Por las mismas dinámicas en las que hemos visto que hay países que han comprado 4, 5 y 6 y 7 veces su población en vacunas y es por esto que se pueden generar distorsiones. Adicionalmente dice Iván Duque que hay todavía complejidades logísticas que hay que superar y tenemos que garantizar la distribución que sea equitativa en el mundo. Sobre la base muy clara de que nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo, manifestó. De otra parte, atención porque en las últimas horas el presidente electo de Ecuador, Guillermo Lazo, llegó a Colombia para estrechar las alianzas de su futuro gobierno como presidente de los ecuatorianos con el mandatario del país cafetero Iván Duque. El representante de la derecha conservadora Lazo y Duque se comprometieron además en la defensa de la seguridad y la democracia en la región y en su lucha contra el socialismo. Ambos líderes desconocen al gobierno de Nicolás en Venezuela por considerar que su reelección no fue bien vista. Colombia y Ecuador comparten una frontera fluvial y terrestre de casi 600 kilómetros en varios de cuyos tramos operan grupos armados vinculados con el narcotráfico. La zona también sirve de tránsito para los grupos narcotraficantes desde Colombia, el mayor productor mundial de esta sustancia y que se vende principalmente en Estados Unidos y en Europa. Duque aseguró que su país ostenta la presidencia temporal de la Alianza del Pacífico que impulsará el pedido del próximo gobierno ecuatoriano. Hoy vemos muy cerca este proceso y queremos que se concrete en el 2021 sostuvo. La Alianza del Pacífico representa el 41% del PIB de América Latina y se ha convertido en la octava economía del mundo con un mercado de más de 230 millones de personas. Los socios han conseguido liberar los aranceles el 98% de su intercambio comercial. Estas son las noticias más relevantes de hoy. En Noticias de Venezuela, muchísima atención. El líder opositor Juan Guaidó llamó este lunes a sus simpatizantes a generar nuevos espacios de presión para que lleven al país caribeño a salir de la dictadura que asegura representa el régimen chavista presidido por Nicolás Maduro. La única alternativa que tenemos hoy es generar espacios de presión para la solución a este conflicto, dijo Guaidó, en alusión a la severa crisis que atraviesa Venezuela hace más de un lustro. Para progresar hay que salir de la dictadura, añadió el opositor durante un encuentro telemático con representantes de los diversos sectores sociales del país. El pasado sábado, Guaidó, a quien varios países reconocen como presidente encargado, acompañó la movilización que era liderada por gremios de trabajadores sanitarios en Venezuela con el fin de exigir un plan de vacunación para la nueva enfermedad sin criterio político para la nación sudamericana. Este lunes, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, dijo que la movilización demostró que los opositores son mayoría y que la clara y diáfana demanda de vacunas para la nueva enfermedad de los venezolanos le pasó por encima a Nicolás, que gobierna desde el 2013 al país venezolano. En este sentido, el líder opositor en Venezuela le pidió al antichavismo seguir adelante sin ofrecer detalles sobre mecanismos con lo que espera ejercer más presión contra Maduro. La convocatoria es avanzar a reivindicarnos si no podemos quedarnos de brazos cruzados y tenemos que exigir elecciones libres y justas para poner fin a esta tragedia que vive Venezuela, insistió Juan Guaidó. Pese a contar con el apoyo de más de 23 países a nivel internacional, Juan Guaidó no controla la burocracia de Venezuela ni las Fuerzas Armadas, cuyos jerarcas suelen declarar de forma pública su lealtad a Nicolás y la llamada Revolución Bolivariana, que se inició con el recordado presidente Hugo Chávez Frías. Pero Guaidó dijo que es Nicolás quien no controla nada en el país. Al usar como ejemplo las frases en las favelas caraveñas y el conflicto entre la Fuerza Armada y los grupos irregulares en el occidental estado de Apure, limítrofe con Colombia, que se dio el 21 de marzo y al menos deja ocho militares caídos en estos enfrentamientos con grupos colombianos. En noticias de Venezuela, muchísima atención. El senador Bob Meléndez de Estados Unidos, quien desempeña como presidente del Comité de Relaciones Exteriores de Norteamérica, aplaudió que se decidiera permitir que el Programa Mundial de Alimentos trabaje en Venezuela. Asimismo, aseguró que espera que el régimen de Nicolás permita la ampliación de la tensión militaria ante lo que calificó como la horripilante emergencia. Aunque el programa del PMA garantizará que más de un millón de niños venezolanos puedan tener acceso a un plato de comida, la necesidad de ayuda humanitaria es incuestionable. Espero sinceramente, dice el senador de Estados Unidos, que el régimen de Nicolás acepte de una vez por todas la realidad que está enfrentando el pueblo venezolano para que finalmente se permita una respuesta aún más amplia. Fueron las palabras, según lo reseñado por el portal Monitoreamos sobre Bob Meléndez. Asimismo, enumeró una serie de situaciones que, a juicio del senador estadounidense, agravan la crisis humanitaria en Venezuela, una grave inseguridad alimentaria, un sistema hospitalario colapsado y el éxodo de venezolanos a otros países. Del mismo modo, apuntó que estaría trabajando con líderes como el presidente interino Juan Guaidó para asegurar que la asistencia llegue a quienes más lo necesitan sin ningún contratiempo en los próximos días. Noticias Internacionales de hoy Seguimos con más noticias de Venezuela. Hoy, el canciller de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, habló del bajo financiamiento internacional de los países que está teniendo el programa desarrollado para el sistema de Naciones Unidas en Venezuela. La ONU solicita recursos y estos mismos países preocupados se niegan a donarlos. A esta grotesca hipocresía, asumemos que estos países imponen o promueven las sanciones, señaló Arreaza a través de su cuenta de Twitter. Del mismo modo, agregó que la cooperación de la ONU hacia Venezuela es la más infrafinanciada del mundo y a la vez la más demandada en los medios. También manifestó que espera que se convierta a revertir esta absurda paradoja con el acuerdo del Programa Mundial de Alimentos. 24 horas de información Nos vamos a trasladar para Argentina. Muchísima atención porque allí, Argentina y el gobierno de Alberto Fernández afianza su colaboración con el régimen de Xi Jinping y se dio a conocer que juntos estarían realizando ejercicios militares, según la Gaceta de España. Este informe se habla del lazo comunista que se ha fortalecido tanto, no solamente a nivel comercial, sino que ahora se están planeando ejercicios militares combinados entre las fuerzas de estas dos naciones socialistas. Esto dice el Ministerio de la Defensa de los próximos ejercicios de la nación de Xi Jinping con Argentina. Sería un antecedente muy interesante que las fuerzas argentinas con fuerzas armadas de China puedan realizar ejercicios combinados conjuntos, confirmó Francisco Cafiero, quien funge como secretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de la Defensa en Argentina. Y esto sería un desafío en la puerta trasera de Estados Unidos y para el hemisferio. En el marco del acercamiento entre la República Popular de Xi Jinping, las declaraciones del funcionario de la defensa trascendieron públicamente después de la disertación dada en un seminario organizado por el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales y según lo que han difundido, la propuesta para que las Fuerzas Armadas de Argentina y su par asiática compartan ejercicios conjuntos por aire, mar y tierra se produce a pocos días de la visita del almirante Craig Farrer, jefe saliente del Comando Sur, y de Juan González, el principal asesor para temas de Iberoamérica del presidente norteamericano Joey. Fuentes del Ministerio de la Defensa reconocieron que la información que dio a conocer el ministerio hasta el momento se habla de carácter reservado, pero se habla también de cómo articularán y trabajarán desde la Cancillería y la Defensa diplomática todo lo que tiene que ver con los asuntos para la defensa. Pero de los temas que empezaron a abordar sumados a la agenda ya preexistente son los ejercicios combinados y sería un antecedente muy interesante que Fuerzas Argentinas con Fuerzas Armadas de Xi Jinping puedan realizar los ejercicios combinados militares en conjunto, ratificó el Secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa. Se habla de la posibilidad de cooperar con operaciones de paz y de todo lo que confiere en esta agenda dado que desde 1958 y bajo la bandera de las Naciones Unidas, las Fuerzas Armadas Argentinas participan activamente de distintas operaciones de mantenimiento de la paz, contribuyendo a la estabilidad mundial y a descomprimir conflictos en diferentes lugares del mundo y claramente es el interés para todos los países con quienes Argentina actualmente mantiene vínculos en relación de defensa, que es la gran iniciativa que ha impuesto el ministro Agustín Rossi con la creación del Fondo Nacional para la Defensa, el potencial que implica para un país como la Argentina y un país como el de Xi Jinping de potenciar esta investigación con el desarrollo de la producción para la defensa, dado todas las opciones de ir de manera cooperativa, destacó Francisco Cafiero al finalizar su exposición. Por su parte, miremos, el organizador del evento del CARI, Rosendo Fraga, dijo que Argentina cuenta con Xi Jinping con un agregado de defensa y un agregado naval. En este contexto, miremoslo de la siguiente forma. Destacan que el Ministerio de la Defensa de este país asiático ha contribuido desde el 2016 con la donación de un hospital de apoyo y este año la visita del ministerio también fue al país latinoamericano. También existe la posibilidad de que Xi Jinping a través de sus empresas y de su banca de financiamiento para el desarrollo participen en una posible licitación de un puerto y un polo logístico en la provincia de Tierra del Fuego. La intención principal sería que esa obra sirva para el reabastecimiento de las embarcaciones que tienen como destino la Antártida. Mientras tanto, protagonistas y analísticas de geopolítica se aventuran en asegurar que esta terminal portuaria se podría convertir en una base logística para los grupos asiáticos. Esta especulación de diarios independientes lo hablan ante un posible conflicto entre el Dragón Rojo y los Estados Unidos que se podría haber afectado el uso del Canal de Panamá para las embarcaciones asiáticas, por lo que están optando por el Estrecho de Magallanes, ubicado precisamente en el punto de unión de los océanos Atlántico y Pacífico justo al sur de la Tierra del Fuego en Argentina. Noticias de Venezuela Mucha atención porque el editor del diario El Nacional de Venezuela, Miguel Enrique Otero, dijo este martes que van a luchar tanto en el país como internacionalmente para revertir la sentencia que los condena a pagar 13 millones de dólares al dirigente chavista Diosdado Cabello o al menos para que tenga un costo político para el régimen. Otero fue protagonista del primer panel de la sociedad semestral de la sociedad interamericana de prensa que se va a desarrollar de manera virtual hasta el próximo viernes. La directiva del CIP, empezando por su presidente londureño Jorge Canawati, se solidarizó con el periodista venezolano ante lo que han definido como una expoliación del Nacional y dedicó el panel inaugural a la falta de independencia judicial en países de América Latina como Venezuela. En otro relato dijo cómo se desarrolló el poder judicial que se derivó en una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Según dijo, puede convertir a Diosdado Cabello considerado el número 2 del chavismo en el próximo editor del Nacional. Si no logran revertir la sentencia, según dijo, está plagada de fallas judiciales. Cabello convertirá el diario fundado hace 78 años en una extensión de su programa televisivo con el mazo dando y en una escuela de periodismo, pero sobre todo perderá uno de los pocos medios críticos con el gobierno que quedan en Venezuela, dijo Otero. En el plano internacional, el periodista dijo que cuenta con la ventaja de que también tiene nacionalidad española y piensa plantear el caso ante las instancias de la Unión Europea, pero también ante la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pedro Vaca, nuevo relator especial para la libertad de prensa que participó en el panel, subrayó que la simple interposición de la demanda de difamación contra el nacional por parte de Cabello desafía los principios de libertad de expresión. No ahorraremos ningún tipo de esfuerzo para evitar que el nacional desaparezca a causa de esta sentencia, dijo Vaca, antes de anunciar que ya están estudiando mecanismos para aplicar a este caso como las medidas cautelares de protección y al respecto Carlos Pérez Barriga del diario El Universo de Guayaquil, que en 2011 fue objeto de una demanda por difamación por parte del entonces presidente Rafael Correa, concluyó en una sentencia a pagar 40 millones de dólares y dijo que la presión internacional sirvió mucho en su caso. Finalmente Correa emitió un perdón presidencial, aunque Pérez Barriga dudó que este vaya a ser el caso en Venezuela, según lo que reseña la agencia EFE. Llegamos a la parte final de nuestro video, por favor denle like si le gustó este contenido y déjenos un comentario que es importante para la cobertura del video, así mismo suscríbase a nuestro canal y active la campanita roja de notificaciones. Nos escuchamos en el próximo contenido, un abrazo y Dios los bendiga a todos.